Un sombrero de Panamá con escarapela cubana, cartera de viaje, armamentos, objetos que le acompañaron durante su vida en campaña. Aquellos 12 años en la Manigua serían decisivos para el intrépido José Maceo. Unas 500 acciones y 19 heridas en el campo de batalla revelan parte de una historia que hoy atesora el Museo Emilio Bacardí. Su último combate lo libró el 5 de julio de 1896. Dicen que andaba impaciente por ir a la carga contra el enemigo, siempre al frente de su tropa, arriba, que la muerte es cuestión de tiempo. Algunos dicen que arengaba. Segundo después, cae herido de muerte con una bala en la cabeza en Loma del Gato, un sitio de Zongo la Maya, donde aún se le recuerda. José Maceo participó en las tres guerras de independencia. Su arrojo en más de mil combates lo llevó a ostentar los grados de mayor general del ejército manví. José Marcelino Maceo Grajales se destacó por ser un excelente tirador, jinete experto y condón de mando. Este manví fue uno de los que se opuso al Pacto del Sanjón. Sufrió exilio, prisión en España y África, de donde se escapó para encontrarse con Antonio Maceo en Costa Rica. Esta tierra, Zongo la Maya, tiene su nombre en escuelas, bibliotecas o museos. Fue aquí donde José vivió la mayoría de sus combates. El León de Oriente marca a esta tierra con su amor por la música y su valentía. Cada 5 de julio, pobladores de este lugar van a Loma del Gato, el sitio donde cayó a rendirle tributo al Gran Bambí, al que prefería ir a la vanguardia, aún con las balas amenazantes, al León de Oriente. La noticia de la muerte del León de Oriente saldría de Loma del Gato y recorrería los campos insurrectos de toda Cuba hasta llegar a la zona más occidental, en Pinar del Río, donde se encontraba uno de los jefes de la invasión, el hermano Antonio Maceo. Durante esos días, Antonio se mostró callado y ensimismado, quizás pensando en lo real de su profecía, de que los de mi raza han de caer todos en el campo de la gloria militar. José era uno de los que llevaba la marca de los Maceo en virtudes humanas y militares. Aquel 5 de julio sería, por tanto, fatídico para el ejército libertador. Este sombrero, aún con el agujero de bala, es evidencia de aquel día. Su viuda, Heleda González y Núñez, lo donó a la colección del museo más antiguo de Cuba. También permanecen resguardados otros objetos que acompañaban al héroe en el instante de su caída, recogidos por su ayudante, Francisco de Paula. La impronta del León de Oriente permanece viva en las calles y en la gente de Santiago. Para definirlo, están los versos del poeta Manuel Navarro Luna. Al general José lo vio siempre la guerra. A todos los peligros profundos enfrentarse. Siempre lo vio el primer resplandor del machete. Siempre estuvo en el puesto primero de la sangre. Era una centella de coraje. Desde Santiago de Cuba, Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.